Talento de exportación. Hace 14 años que radica en Madrid, España, donde ha estudiado pintura con novedosas técnicas y ahora trae a Trujillo, su tierra natal, lo mejor de su producción artística. Conozcamos el arte de Sara Ceballos. Con esta muestra, con esta pintura, lo que estoy trayendo a Trujillo es ilustración. No es lienzo, no es óleo, no es acrílico, no es lo que se está acostumbrado más a ver aquí. Quiero que la gente empiece a ilustrar y creo que es un buen principio para darle cabida a esta técnica. Una de las técnicas que plasma en sus ilustraciones es demostrar diferentes tendencias. Por ejemplo, el que le gusta emplear en sus obras de arte es el punk. A mí me inspiró mucho, me gusta la banda punk, la estética, la música y la traje aquí, en el Punk Bola, que es esta serie. Tras su aprendizaje en Europa, sus cuadros también tienen esta influencia, sin olvidar sus raíces. La de contar hechos reales de nuestra ciudad, tal como lo explica. Y justamente narra como en el Distrito de Porvenir, en una tienda de electrodomésticos, en menos de 5 minutos, 4, entran tres delincuentes, se roban celulares, electrodomésticos, dinero, y al final no los reconocen, ¿no? Eran tres, dos compas a montaña y uno disfrazado de payaso. O sea, eso es como de cuento, pero parece que es verdad. Su exposición de cuadros se realiza de forma simultánea en el Salón Dada y en el Centro Cultural de Trujillo, y en sus muestras refleja la rebeldía de la sociedad y sentimientos de una época tensa, como la Primera Guerra Mundial. Todos son de una época, ¿no? Lo que es Dada y niños resentidos y todo el rollo, porque es una época muy tensa, sale la Primera Guerra Mundial, y eso sí tiene que ver. Y aquí lo que puedes ver con los punks es rebeldía. Vivimos en una sociedad en la cual hay que estar alerta a todo y rebelarnos contra el sistema. La muestra será hasta el 19 de septiembre en el Centro Cultural de Trujillo, y se prolongará un día más en el Salón Dada.